Otro dentista, oye, ese es diferente, eh Aquí parece que todos los dentistas están locos, eh, miren No mancha, ahí le abrió la boca completamente ¿Qué es esto? Ya parece este... Como la película de Sao, ¿no? Hola, ¿qué tal, amigo de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy amigo Raysearch y les traigo Un nuevo gameplay, aquí en Rolo ya estamos En un nuevo juego de escape, que en esta ocasión Se llama Escape del Dentista Sí, amigos, estamos acá en una clínica dental Por acá está la recepcionista A ver qué nos dice, por favor, toma Tu asiento, el dentista vendrá pronto ¿Ok? Y se está riendo, eh, macabaramente Si es que la dentista está Aquí a favor de lo que es el Dentista loco, que va a tratar de ahí de Matarnos o algo así, a ver qué dice por aquí Dice, el dentista está loco Intenta encontrar un camino para salir De aquí, ok, sí, eso es lo que tenemos que hacer Vale, amigos, pues empezamos acá con lo que es El primer obstáculo, que es este, miren Bueno, parece ahí como pasta dental, ¿no? Parece, o algo así, ah, miren Ahí está el dentista, no manchen, y ha atrapado A alguien, miren, ahí lo tiene ahí encerrado Oh, qué feo, eh, qué feo, amigos Bueno, entonces vamos a seguir acá A pasar estos obstáculos Listo, ya pasamos, perfecto Ahora ya estamos en otro nuevo Dice, presiona el botón, ok Dice, esto habrá que Este, espanee el piso, ok A ver, tengo que apretar esto Lo aprieto, ahí está, miren Ok, miren, sí, ya salió el piso, miren Órale, aquí un piso de metal Bueno, eh, oh, qué raro, eh, what No, rayos, de aquí desapareció el piso Miren, ya me morí Oh, rey, bueno, ahorita lo vamos a editar Apretamos acá el botón Y me paso rápidamente Y listo, ahora está, ya llegamos Muy bien Ahora vamos a ver la siguiente etapa Que miren, aquí hay unas, este Unas, este, dentaduras, ¿no? Aquí Bueno, están, este, en el agua Hay que pasar encima de ellas Perfecto, llegamos a otro nuevo obstáculo Ahora tenemos acá, ok, unas tablas Hay que pasar aquí en el caminito De madera Bueno, amigos, ahí vamos Vamos adelante Ahí estamos, listo, ya Llegamos, ok Agarro el punto de respawn ¿Y qué dice aquí el compañero? Dice, encuentra la llave Ok, parece que está arriba Para poder desbloquear la puerta Muy bien, entonces Tenemos que encontrar una llave Que dice que está en la parte de arriba A ver ¿Dónde está? Dice que encuentra la llave ¿No estará aquí en un mueble? O algo así Ah, aquí está, miren, aquí está la llave Eh, miren, ya la encontré Listo, ya la tengo Ahora nada más vamos aquí A abrir la puerta Para seguir hacia adelante Listo, miren, ya la abrí Perfecto, amigos Ya estamos acá Ok, entonces ahora Tenemos más obstáculos Muy bien, ahí vamos Aquí pasando encima de las dentaduras Miren, ahí está otro Otro dentista Oye, ese es diferente, eh Aquí parece que todos los dentistas están locos, eh Miren No mancha, ya le abrió la boca completamente ¿Qué es esto? Ya parece este Como la película de Sao, ¿no? La de Juego Macabro A ver Ahora hay que pasar un caminito Que creo que son de los invisibles, ¿verdad? Ahora vamos a checar cuál es el camino correcto Es este, miren Este que no se transparenta Muy bien Vamos a ver el siguiente ¿Qué será el rojo? Sí, miren, ahora es el rojo ¿Y cuál sería el otro? ¿Sería el azul? A ver, vamos a checar No, este sí Es el malo A ver, este También es malo Entonces es el verde Ok, es verde Azul Y verde Muy bien Ahora miren Tenemos dos cuartos ¿What? Ah, no Este, está cerrado Pensé que estaba abierto, eh Bueno, amigos Entonces, ahora ya estamos Vamos a ver por acá Hay que brincar estos Este, cepillos de dientes Que están aquí Bueno, sí está bien decorado este mapa, eh Me está gustando cómo está quedando Bueno, este, este Ah, miren ¿Qué dice acá? Camina sobre la Este Pasta dental O así Y encuentra el camino al elevador Ok, ah, miren Ah, sí Hilo dental, miren Está aquí como de puente Ok Sí, les iba comentando Que este jueguito Es de este creador Se llama Wolfing Gaming Ya hemos probado varios juegos de él Nada más que este jueguito Lo encontré este Diferente Porque, bueno En el título Pone que es Escape del centro comercial Pero al último Este, entré a este juego Y me transportó a este Al de Lentista Entonces, este Por si ustedes lo buscan ahí en el jueguito Es aquí de Wolf Gaming No sé si lo pueden buscar ahí en Roblox Y, pues, este juego Que dice este Escape del centro comercial Que, bueno Ese ya lo jugamos anteriormente Nada más que creo que ya lo quitó el creador Bueno, entonces Ahora, pues, ya Continuamos aquí con ¿En qué nivel vamos? Vamos en el nivel número Número 9 Ok, estamos en el nivel 9 Bueno, entonces Ahora por acá Aquí está aquí elevador Ok Ahora hay que brincar por aquí, va Ah, encima de estas cosas Que parecen como burbujas A ver, entonces A ver si llego Oh, si llego Muy bien Bueno, ahí afuera se ve la ciudad Miren, están los edificios Ahora, pues, estamos en un lugar alto, eh Bueno, ahí vamos Aquí avanzando Y de ahí tenemos que llegar a la puerta A ver La puerta que está acá delante, sí Ahora por acá Miren, hay unas escaleras por ahí Órale, creo que ya casi escapamos, ¿no? Pero como que está No creo, eh Porque siento que ya está cortito el juego A ver, ¿qué dice por acá el compañero? Dice Lo has hecho Estás afuera Ahora salta afuera del techo Hacia abajo, ok Tienes que brincar por aquí Miren, de este lado Pero aquí hay otra Ay, aquí hay una escalera, miren Pero no puedo bajar, ¿no? No, miren, si me bajo Voy a caer ahí al vacío Entonces mejor no Vamos a irnos por acá Dice que por el techo Vale, ahí caemos Ah, no, me caigo Rayos, me morí What? Ah, ¿qué tenía que pasar brincando? Algo así A ver Ah, ya, ya Es brincando, ok, ok En la mera orillita, miren, así Ah, ya lo entendí Es que yo me dejé ir, este Hacia abajo Pensé que Que me tenía que dejar caer Ahí está, miren, amigos Ya llegamos, bien Aquí igual hay que brincar Porque si no brincamos Caemos Ah, no, miren Pensé que me iba a rebalar Pero no Ok, listo Entonces Ahora hay que pasar de este lado Bueno, ya salimos de la clínica dental Pero ahora estamos afuera Aquí en En más, este Aquí con más, este Camino peligroso A ver Hay que tener cuidado con No caer en esta cosa reactiva Miren Se está saliendo de las cantarillas Vale Listo Ahí está Llegamos Otro piso Ahora hay que subir hasta arriba Miren, hasta arriba Ah, la mecha Que iba a esperar un helicóptero Para escapar o algo así Bueno, entonces subimos Por aquí Vamos subiendo escaleras Ahí vamos adelante Ah, no A ver, espérense Ah, era por el otro lado A ver Tenía que darme aquí la vuelta Vamos, este Aquí A subir A ver Ah, no vi que este Tengo, creo que el audio desactivado A ver, voy a este Música prendida Música apagada Ok Ahí está apagada Vamos a ver si se apagó la música Eh, sí Se apagó la música Muy bien Entonces A ver si continuamos Vamos a ver como es por acá Ahí está Ahora sí ya tenemos este audio Muy bien Es que luego le quito el audio Porque Como luego traen música de fondo Y no voy a dar copyright Pero bueno Absolutamente Este bollito se le puede quitar Muy bien Entonces ahí vamos Así arriba Ahora por acá A ver Eh, brinca, brinca Eso es Listo Ya estamos en el techo Ahora miren Aquí está el amigo A ver qué nos dice Dice Lo has hecho Ahora Pasa por encima del Del techo Ajá Ah, tengo que entrar por Ah, tener por aquí Tener cuidado con la Este, ventilación Y se quedó Después entre aquí Ok Bueno amigos Entonces a ver Aquí está Ay, no manches Me pegué a las tuberías Creo que está muy caliente Sí, me quemé A ver Vamos a tener cuidado Porque aquí está Muy encerrado A ver Brinco Eso es No, manches Tengo que caer justo En medio No, manches No, no puedo tocar esto Ni tantito A ver Vamos a volver Otra vez Ahí está Uno No Ok, what ¿Por qué? ¿Por qué mató la tubería? No, no puede ser Oh, no Esto sí se me va a complicar un poco A ver Voy otra vez No What ¿Por qué? Pero si no la toco No, falta que el juego esté buggeado A ver Si paso por la mera ollita A ver Voy por aquí Ahí está No, me morí Miren ¿Qué? ¿Qué estaba pasando acá? Que me estoy muriendo A ver Debe estar aquí mal El El Mira, mira Con tantito Tanto que lo toque Ni siquiera me seco mucho Y me mata A ver Entonces A ver Brinco otra vez Ahí está Ahí estoy Miren Ok Tengo que caer justo En medio Bueno, solamente que Cambie la vista hacia arriba Ahí está Para ver que caigo en medio Perfecto Ahí está Ya lo estamos pasando Mira, mira amigos Ahí está Listo Ya Ah, eso me chas Lo pasamos Pensé que no Oh, no, no Rayos Y me van a regresar Ah, no Ya agarré aquí el punto Entonces me dejan acá Ah, sí Qué bueno No quiero pasar otra vez las tuberías Bueno, entonces Esperemos aquí A que pase el polvo De acá Ok, ya Avanzamos Esperamos el siguiente Bien, ya casi Ya casi amigos Casi logramos escapar Ahí está Listo, adelante Ya, llegamos Ahora sí Nos vamos por la Por aquí Por este La ventilación Va Así que entrará Por acá No hay nada A ver ¿Qué tal si hay una medida Escondida o algo así? No, no hay nada Ok Mira, ahí va el compañero Que trae mi mosquín Miren, él se pudo Ah, casi, casi Ya se me hace raro Que no se muriera Bueno, a ver Entonces Vamos hacia adelante Ya nos transportamos A otra nueva área Y ahora estamos Todavía en la ventilación Hay que seguir adelante Y estamos en un laberito Oh, no laberito Bueno, a ver Voy a irme por acá De ahí Por este lado Por aquí A ver Creo que sí voy bien A ver, aquí Ah, miren Sí, llegué Llegué rapidito No trae nada Muy bien Ahora aquí dice Ajá, las tuberías Ok, sí Me puedo morir Si las toco Ok Tenemos que tener cuidado De que nos toque Esta cosa verde Ahí que está haciendo el tubo Miren Bueno, ya casi logramos Amigos Ya casi Siento que ya va a terminar El cuello Muy bien Ahora hay que pasar Aquí encima de las Entre los cuadritos estos Bueno, esto está más fácil Listo Ahí está Ese estuvo Sencillo Muy bien Ahora que Ya vamos a llegar a la salida O te falta un poco más Llevamos en nivel número 25 Y aquí hay uno que lleva Nivel 23 Ok Parece que ya estamos cerca Ya estamos cerca Al final Miren, ahora estamos aquí Oh, rayos El dentista Creo que no va a comer No, a ver Ahorita vamos a ver eso Hay una cabeza ahí Medio rara en la pared Qué loco, eh A ver Vamos a este A pasar por acá Bien, ahí está Lo logré A ver qué rayos Pasó, miren ahí Es un gigante, ¿no? Bueno, a ver Pasó por acá Ok Ah, hay que brincar Aquí encima, miren Ah, son unas muelas Miren Nada más que están Como cortadas a la mitad, ¿no? Ah, se ve esto Muy loco, eh Se ve esto bien raro Ok, listo Ahí llegamos Ahora Sí, hay que introducirnos Dentro Dentro de este personaje Nada más que hay que irse Aquí por el hilito Ok A ver Voy hacia allá Miren, ahí está Arriba el El dentista Loco Creo que Creo que anteriormente Ya habíamos probado Un juego de dentista, ¿no? Pero Este O no recuerdo si era Del hospital Bueno, no sé Miren, aquí están Los dentistas malvados Le están arrancando un diente Miren Ah, no Qué horrible Qué horrible No A mí se me da miedo El dentista Si es de Mis traumas Creo que Primero serían los payasos Y en segundo Pondría a los dentistas No me gustaban para nada A ver, entonces Vamos a ver por acá Arris Salí volando ahí en la lengua Miren Ya estoy adentro Eh, miren aquí hay una compañera ¿Ya está? ¿Qué? ¿Qué está haciendo aquí? Bueno, quién sabe Ahí está, ya Ya despertó Quién sabe Estaba Estaba Ahí este Haciendo otras cosas, ¿no? A ver Entonces Vamos a ubicar por acá Miren, estamos en el estómago Se comió una manzana Una salchicha Y un pedazo de carne Parece que sí Bueno, a ver Entonces Vamos a ir por acá No hay nada Ok, ahora brincamos acá Estamos entre los huesos, ¿no? Algo así Bueno Ahí vamos saliendo Tenemos que encontrar la salida Bien Ahí está Esta es la salida, miren Ahí está Esta de color café Oh, rey A ver Qué única de estas cosas Bien Listo Uh, milagro y no morí, eh Muy bien Entonces Llegamos afuera Dice Se la ha transportado Ah, para jugar a otro juego Ya, llegamos al final Miren Logramos, amigos Logramos escapar De un nuevo Aquí jueguito de Roblox Vale, pues todo acordito, eh Nada más fueron ¿Cuántos? 26 niveles Ah, pues pasamos Pasamos los últimos bien rápido, eh Ah, miren Ahí está el El trasero del personaje Donde nos metimos, eh Salimos por ahí Y pues, bueno, amigos Ya vamos a llegar hasta aquí Este nuevo juego de escape Por aquí hay otros Ah, miren Aquí está el supermercado Y este Este no lo he probado Este no sé cuál sea A ver, voy a entrar Aquí a este A ver si me ponen Al del supermercado Oh, sí, miren Aquí está Ok Este fue el que pasamos La vez pasada, ¿no? ¿O no? Ah, no, este es nuevo Miren Órale, este es nuevo Pero bueno Este lo vas a probar Para otro nuevo video Y bueno, amigos Espero que este nuevo video Les haya gustado Denle manita arriba Si les gustó Suscríbete al canal Y recuerden Activar la campanita De notificaciones Para que llegue un mensaje Cada vez que suba Un nuevo video Yo soy AmigoRacer Y nos vemos Hasta la próxima Chau Chau